Y hoy nos despedimos con Arte. Y es que el Vicerrectorado de Cultura ha convocado un año más el Certamen Colección UMH. La idea es que artistas contemporáneos de todo el mundo presenten sus obras y, las que sean seleccionadas, pasarán a formar parte del Patrimonio Artístico de la Universidad Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández quiere incrementar su Patrimonio Artístico y, por eso, ha convocado el Certamen Colección UMH. Artistas contemporáneos de todo el mundo pueden presentar sus obras hasta el 20 de julio. El tema, la técnica y la disciplina son de libre elección. Y se puede presentar cualquier artista plástico o visual, nacional o internacional, de forma individual o colectiva y sin un límite de edad, incluidas también, obviamente, las personas que integran la comunidad universitaria y la gente de fuera de la universidad. Todas las obras serán valoradas por un comité de expertos que tendrá en cuenta la calidad y el interés de las obras y la trayectoria de los autores. De acuerdo a unos indicadores disciplinares, para que el importe se reparta en diferentes disciplinas, en técnicas, en el valor de mercado, atendiendo bastante al valor de mercado que proponen los artistas, también con un indicador de género, viendo que haya una concurrencia más o menos equilibrada en las personas seleccionadas y de colección, como para buscar la complementariedad con las obras adquiridas anteriormente. Las tres o cuatro obras seleccionadas se repartirán 8.000 euros y pasarán a formar parte del variado patrimonio artístico que la Universidad Miguel Hernández ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Cuenta con pinturas, fotografías, esculturas o grabados. Algunos son obra de profesores y estudiantes de Bellas Artes. Otros los firman artistas de reconocido prestigio. Para disfrutar de este patrimonio, tan solo hay que darse una vuelta por los diferentes campus de la UMH. Gracias. 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 Gracias.